En ti, pacientemente esperaré Porque sé que tú estás, siempre estarás conmigo En el mundo tendréis aflicción, más confía en mí Que yo he vencido al mundo, así dice nuestro Señor Jesucristo Tu momento llegará, llegará A veces sientes desmayar De que el dolor jamás se irá Caminas en la tempestad Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo logrará Solo confía en Dios La solución Él la dará Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirán Que Él es fiel y lo hará Está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Y ya no mides más atrás Si en el tiempo de Dios No perdamos la fe Que Él es fiel a sus promesas Así es, mi hermano Wilson Pacientemente esperaremos en que va Porque Él no nos abandonará A veces quieres mover más Cuando te aflijas No, no, no Hasta tus sueños olvidar Vamos, levántate Levántate Sientes que nunca llegarás En ti confío, papi En ti confío Alcanzas 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 Pero tenés que despertar Ya tu pasado quedó atrás Tan solo confía Tan solo escena Y nunca dejes de luchar Y cantas conmigo Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirán Que Él es fiel y lo hará Está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él Tiene el poder Para tu situación cambiar Y ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios Espera tu momento Seca tus lágrimas Que tú no estás solo De rodillas tienes que pelear Ten valor no dejes de creer Tu confianza en Él tiene que estar Se lo prometió Él lo va a hacer Ya no dudes más que Él lo hará Ya no dudes más Solo espera Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirán Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios En el libro de Abacuc capítulo 2 verso 3 dice Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá No tardará Diste nuestro Señor No estamos solos Definitivamente no estamos solos Hermano Wilson Por eso permaneceremos de pie Hasta el final Mi hermana Brenda Dice que es bendito el varón Que confía en Jehová No a ver No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos Que confía en Jehová Gracias por ver el video.